Bueno, como yo lo hice ayer, fui metiéndome en Tinkercad, además en Tinkercad otra plataforma más, donde tenéis un grupo de clases, ¿vale? Y tenéis que meteros también a mirar cosas. Se supone que yo tengo aquí mi clase, y estoy metido en una cuenta que no es. Voy a entrar con otra cuenta. Lo bueno de esto, del Tinkercad, es que no tienes que tener, creo que he tenido una de educador, pero bueno. Que no tenéis que tener la placa delante vuestra, sino que podéis trabajar sin placa. El simulador tiene. De todas formas, podréis hacerlo con el IDE de Arduino, pero es que no hace falta. ¿Vale? Aquí tenéis el vuestro. Y aquí está el código. Lo pongo en algún lado. Lo voy a poner en. Lo voy a poner aquí. Y luego os voy a copiar lo que está allá en mi casa, por si alguien lo quiere mirar. Uy, 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 uy. Os voy a poner un enlace, ¿no? Poco se habla. ¿Alguien de aquí va a ser profesor? ¿De qué? ¿Te ha visto el meme de Johnny Depp con el niño? El meme de Johnny Depp con el niño. ¿Lo ha visto? Te voy a enseñar ahora. Nombre, enlace a clase de Arduino en TinkerK XMEN. URL. Yo todavía estuve hablando, cuando fui a lo de Retotec para lo de la impresora 3D, estuve hablando con unos profes de eso. De que la Junta debería haber obligado a usar una plataforma. Y una plataforma que no use los datos personales de las personas, valga la redundancia, para comerciar con ellos, que es Google. Todos los datos que metéis ahí los pueden usar ellos para lo que les dé la gana. Los de Moodle no. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, yo prefiero callarme. Porque voy a decir algo que va a resultar... Yo lo que hice ayer fue esto. Digo, venga, tres. Tres cosas que hay que saber. Secuencia. Voy a hacer, yo qué sé. Venga, decirme área, volumen. ¿Qué hago? Área de un triángulo. Por poner algo fácil. Tampoco es... Entonces, lo que hice fue crear un diseño. Aquí os podéis meter cuando queráis. Y no lo hagáis ahora. Yo lo único que quiero es que copéis los códigos. Con eso tenéis de sobra. Componer la placa es suficiente. Entonces, lo que hice ayer es... Código. Bloque. Prohibido. El bloque ya es para niños chicos. Código. Esto se ve muy chico. Para ustedes. A ver. Mejor. Venga. Yo aquí lo único que voy a hacer es usar el procesador del Arduino para hacer cálculo. Pero en realidad no voy a usar ninguna de las capacidades del Arduino. Casi ninguna. Vale. Vaya a tener esto. Y lo que quiero en el programa es... Me he equivocado. He borrado la llave. Es que las variables, como no tenemos teclado en el Arduino, se van a introducir en el programa. Por ejemplo. Base igual a 4. En C más más, que pone punto y coma, altura igual a 3. Por ejemplo. Y ahora, ¿cómo calculo el área? Esto está mal. ¿Por qué? Porque no he puesto IND. IND. ¿Cómo calculo el área? Un triángulo. Menos más. Y ahora, lo que sí quiero es que salga por el puerto serie el resultado. Que se vea. Y en el simulador se puede ver también. Ya no me acuerdo cómo era el puerto serie. Lo voy a mirar. Mira que lo he puesto todos los días ayer. ¿Cómo lo miro? Mira, tengo el vídeo de ayer. ¿Qué lo hizo ayer? Aquí está. Serial Begui 9600. Pues ya está. No hace falta. No hace falta. No. En otro quizá ayer sí, pero en este no. Serial Begin. A ver cómo era. Serial Print y Serial Print LN. Eso es un programa. Decidme que es muy difícil. Y lo que os voy a poner. Hazme un programa que calcule el área de un rectángulo. Me voy a decir que no. Iniciar simulación. Le da iniciar simulación. Si hay un error, te dice que hay un error. Y aquí está el monitor serie. Y ahí te va saliendo el resultado. ¿Está bien o no? ¿Sí, no? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí no es que me guste. Es que es una buena idea poner un delay. Una cosita más. Si pones print nada más, no meter saltolines. ¿Vale? Entonces tú pones aquí. Área. Dos puntos. Y luego el print LN si hace el salto de línea. Entonces me tiene que poner. Área 6. Área 6. Qué raro. ¿Viste? No sale la tir de bien. ¿Vale? Que cambio los números. Me lo voy a hacer bien. 5 y 7. Venga, fallo ahí. Que no pone los números decimales. ¿Lo veis o no? ¿Por qué? Porque he puesto int área. Entonces me lo convierte en entero. ¿No? El área va a ser un número decimal. Decimal se pone float. Ya está. Ahora, a ver cuántos decimales me pone. Ah, me pone dos nada más. Un ejercicio. Yo lo que haría sería.